Saludos a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Verónica López Rodríguez. Soy consejera en rehabilitación y estudiante doctoral de psicología clínica. En el día de hoy voy a estar hablándoles sobre el proyecto que estuve trabajando, Mi Cuerpo No Me Quiere, Chronic Pain Experiences Among Endometriosis Patients. Y aquí también les presento el equipo de trabajo y las mentores que estuvieron en este proceso. Siguiente diapositiva. De manera general, la endometriosis es una condición crónica e inflamatoria que le afecta a aproximadamente 190 millones de mujeres en edad reproductiva. Cabe destacar que uno de los síntomas más comunes en esta condición es el dolor en diferentes manifestaciones que se puede presentar, como se puede ver en esta imagen. Y más adelante vamos entonces a compartir algunos particulares que compartieron las personas participantes. También estos síntomas van a estar impactando en múltiples aspectos de la vida de la persona y algunos impactos negativos que puede tener se va a ver en la salud física y mental, en las relaciones interpersonales, en la intimidad, en la calidad de vida. Por lo que es sumamente importante que estas pacientes puedan identificar destrezas de afrontamiento o de manejo para poder manejar el dolor y las emociones que puede traer consigo. Siguiente diapositiva. Los objetivos de este estudio es entonces conocer o explorar las experiencias de vivir con dolor crónico en las pacientes con endometriosis puertorriqueñas. Esto sale de un estudio de un R21, una intervención de enriquecimiento ambiental que, como pueden ver en la imagen, estuvimos haciendo diferentes intervenciones de grupos de apoyo en distintos áreas al aire libre. Por ejemplo, en algunos baños con aguas calientes, yoga en la playa, dramaterapia, entre otras. Siguiente diapositiva. El método de este estudio es uno cualitativo. Se basó entonces en estos grupos de apoyo que estuvimos haciendo para un total de 14 participantes o mujeres con endometriosis. El rango de edad fue entre 27 y 42 años y la edad promedio fue de 34 años. Teníamos participantes casadas, solteras, en relaciones consensuales y divorciadas. Aquí pueden ver en esta tabla distintas preguntas que estuvimos haciendo del manual de las sesiones de dolor. Y este manual más adelante va a ser estandarizado para que se pueda utilizar alrededor del mundo en diferentes grupos de apoyo, tanto en español como en inglés. Siguiente diapositiva. Para hacer el análisis de estos grupos de apoyo, transcribimos las entrevistas que hicimos y las hicimos un análisis temático utilizando este modelo y sus diferentes fases. Actualmente nos encontramos ya escribiendo el reporte, luego de entonces identificar los temas más frecuentes en los grupos de apoyo. Siguiente diapositiva. Los resultados entonces de este análisis temático nos arrojaron cuatro temas o categorías principales. La primera es la manifestación del dolor. La segunda, las destrezas de afrontamiento. La tercera, el impacto del dolor. Y la cuarta, los beneficios de estos grupos de apoyo. Dentro de estos temas o grandes categorías hay unos subtemas que vamos a estar discutiendo brevemente a través de la presentación. Siguiente diapositiva. El primer tema identificado es la manifestación del dolor. Las participantes hablaron o reportaron haber identificado desde los 12 años aproximadamente estas manifestaciones. Todas las participantes dijeron haber experimentado dolor pélvico o de espalda baja, cambios fisiológicos cuando se acercaba a la menstruación como inflamación, náusea y fiebre. Y también describían esta manifestación del dolor como canzona, como discapacitante. Y aquí podemos ver unas distintas áreas en las que se manifestaba el dolor. Siguiente. El segundo tema son las destrezas de afrontamiento. Las más mencionadas o las más frecuentes, una de ellas fue los tratamientos médicos. Una participante indicó, yo a veces lo veo como que escoge tu veneno porque llevo un año con anticonceptivos, por ejemplo, y a mí no me ha quitado el dolor. Esto haciendo énfasis en que la mayoría de los tratamientos médicos que le dan pueden tener unos efectos secundarios que pueden llegar a ser hasta peor de la misma condición. También identificaron el apoyo social versus estar sola. Algunas participantes, la mayoría, identificó a su pareja como apoyo social. Sin embargo, algunas participantes hablaron preferir estar sola ya que no quieren o se sienten cómodas explicando lo que es este dolor y cómo le impacta la condición a otra persona. Incluso prefieren no tener pareja. También hablaron de los cambios nutricionales como una estrategia para poder manejar el dolor y para reducir la inflamación y el dolor. Siguiente diapositivo. También se identificó la relajación y la respiración como estrategias efectivas para manejar el estrés, también para manejar el dolor y las emociones. Los movimientos y actividad física como caminar, hacer yoga y estirarse le ayudaban a manejar el dolor. Sin embargo, ejercicios de alto impacto podían ser un precipitante o un trigger para este dolor y aumentarlo en lugar de entonces disminuirlo. También identificaron medicina alternativa como quiropráctico, nutricionista, el uso del cannabis medicinal. Y muy interesante, una participante identificó que el primer profesional que le habló sobre la posibilidad de tener endometriosis fue una nutricionista. Luego de ella estar experimentando por 11 años estos dolores. Siguiente diapositiva. También se identificó las relaciones sociales, familiares y románticas como un área en la que el dolor le había impactado. La mayoría de las participantes identificaron haber sido llamados quejonas, changas o hipocondriacas por algún miembro de su familia, de su círculo social o incluso de su pareja. También algunas participantes describieron que este estigma es una consecuencia de la cultura machista y de la falta de educación de la salud de la mujer. También se habló de la salud sexual, donde la mayoría de los participantes hablaron haber sufrido dolor en las relaciones sexuales y en algunos casos afectado su relación romántica. Una participante compartió estar pasando por el divorcio y dijo Me siento mucho más aliviada. Prefiero no tener una vida sexual activa definitivamente. También se habló sobre el impacto que tiene el dolor en la laboral o académica y también este estigma estaba presente. Una participante mencionó que un compañero hombre le dijo Ya no las hacen como antes, haciéndose referencia a que ella se quejaba demasiado por el dolor que experimentaba por la condición. Siguiente diapositiva. También otras áreas que hubo en impacto por el dolor es la salud mental, que es muy particular y muy importante en este estudio. Prácticamente todas las participantes mencionaron haber sentido uno o más de estos síntomas. Nerviosismo, insomnia, llorar frecuentemente, brain fog, frustración, enojo, tensión, entre otros síntomas o signos, lo que es muy importante para que los profesionales del área de la salud mental estén conscientes y puedan identificarlo en los procesos de terapia. Una participante dijo, a veces digo, Dios mío, si para yo seguir con este dolor, mejor llévame contigo, porque imagínate todos los días, todos los días, todos los días. Por otro lado, también se identificaron verbalizaciones donde la mayoría de los pacientes hicieron expresiones de su autoconcepto. Estas expresiones giraban un entorno a autoculpa y autocrítica. Por ejemplo, que yo hice en mi adolescencia, no sé, como para que yo desarrollara esta condición. Ellas entendían haber hecho algo en algún momento de su vida para estar pasando por este dolor. Siguiente diapositiva. El cuarto tema son los beneficios de los grupos de apoyo que estuvimos llevando a cabo en este estudio. Las participantes identificaron sentirse escuchadas, entendidas y apoyadas por el grupo. Sin embargo, un subtema muy importante dentro de los hallazgos del estudio es que la mayoría de las participantes dijeron no sentirse entendidas o apreciadas por los profesionales de la salud. Una participante dijo, somos un número más en esa estadística. Debería haber más sensibilidad de parte de los médicos, de los ginecólogos, porque son ellos quienes meten sus manos dentro de nuestros cuerpos, deberían tener empatía y sensibilidad. Haciendo alusión entonces a esta falta de empatía que ellas sienten o de entendimiento por parte de los médicos. Siguiente diapositiva. Así que la conclusión de este estudio, número uno, es resaltar la importancia de identificar el impacto del dolor crónico a aspectos multidimensionales de la salud de los participantes y de la calidad de vida. También demostrar la importancia de primero identificar estrategias de afrontamiento saludable y entonces también poder promover las que sean adaptativas para entonces el manejo del dolor y también de las emociones de estas pacientes con endometriosis. Como se identificó en los estudios, las pacientes se sienten poco apreciadas o entendidas por los profesionales de la salud, lo que nos demuestra que todavía queda mucho por hacer para esta comunidad. Así que exhortamos a todos los científicos en diferentes áreas de investigación que continúen entonces trabajando estudios de tratamiento de la salud mental y de cómo ellas se pueden sentir más apreciadas por los profesionales porque esto podría tener un impacto en la salud física y mental y el bienestar en general de las pacientes y en su calidad de la salud. Siguiente diapositiva. Cabe destacar que es un estudio que es financiado por NIH y agradecemos entonces la oportunidad de poder presentar el proyecto tanto a ustedes y como al equipo también de investigación de la Universidad de Ponce Health Sciences University. Gracias.